¡Aún no es tu hora! ¡Oye! ¡Te vas a poner bien! ¡Dios, pero si estás mejor que yo! ¡Joder! ¡La explosión se ha cargado al comandante! ¡Tenemos trabajo! ¡Es nuestro deber, pero...! Aterrizaremos en un minuto. Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. ¡Tengo más información sobre la primera oleada! ¡Todos han muerto o desaparecido! ¡Estamos solos! ¡Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo! JTF-68 a Torre. Diviso Hudson. Sí, llevo a dos agentes de The Division. La explosión fue su bienvenida. Recibido, despejado. JTF-68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien, pero no lo tenemos. Confío en ti. No hay otra. Dios quiera que tenga razón. Bienvenidos a Hudson Pierce. No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. ¡Nadie se va a rendir! ¡Recuperaremos la ciudad! ¡Coge lo que necesites! ¡Ahora nos vemos! ¡Mucha suerte! ¡La vas a necesitar! Tienes que ir a ver al oficial. Lo verás en cuanto entres por la puerta. No lo entiendo. ¿Entonces evacuamos o qué? No puede ser verdad. No podemos irnos de Manhattan. Mi hermano y su familia. Pasa por aquí, amigo. Tenemos que asegurarnos de que está limpio. El virus puede afectar a cualquiera. Puedes seguir. Estás limpio. Tienes cara de querer comprar algo. Eso no hay que hacer. ¡Espeloro! Lo han repetido itsца. ¡Espeloro el maldito! Pues It's on! Y yo me voy a seguir cerrando! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que gráficamente está de puta madre La verdad es que yo creo que están haciendo ahora juegos rollo de shooter pero más rollo también a lo Call of Duty con... Uy, Call of Duty... A ver, shooters a lo Call of Duty pero... ¡Buah! 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 Me van a poner las pilas aquí Pero tipo GTA, que es lo que estaba diciendo yo Bueno, que yo no sé cómo va bien el juego todavía Veo a gente y no sé si son malos, buenos o... No sé decir cómo te ha sonado... ¡Atacad de distancia si podéis! ¡Matad a esos cabrones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No podrán detenernos! ¡No tenemos que ahorrar munición! ¡Vamos! ¡Por dios! ¡No tenemos que ahorrar munición! ¡Vamos! ¡Por dios! ¡Atención! ¡Interceptando señales! ¿Qué pasa aquí? ¡Fuego de armas ligeras! ¡Armas ligeras! ¡Nos tienen en el...! ¡Buah! ¡Joder! ¡Le estoy disparando ahí a quemar ropa! Oye, esto no lo entiendo Se le estoy dando la reaparición y nada Venga, de puta madre Bueno, pues ya está aquí la primera prueba ¡Vamos!